Retoño mío Esta es la bendición de tu madre Nunca olvides a Dios Ni un momento Adorando por siempre Al Señor del Universo Oh my heart, child This is your mother's blessing May you never forget God Even for a moment Worshipping forever The Lord of the Universe Retoño mío Esta es la bendición de tu madre Recordando a Dios Todos tus errores son purificados Y todos nuestros ancestros Son acogidos Y salvados Siempre canta el nombre de Dios Harajara Dios está en tu interior Dios es infinito Que el verdadero gurú te sea amable Que ames estar en compañía de santos Que tu prenda de vestir Sea la protección de Dios Que tu sustento sea el canto De la alabanza de Dios Bebe el lector del nombre de Dios Y vive una larga vida Y vive una larga vida Que la meditación en Dios se traerá Dicha incesante Que el amor sea tuyo propio Y tus deseos se cumplan Que la preocupación nunca te consuma Haz de tu mente el abejoro Y que los pies del lodo de Dios Sean la flor O sirviente Namak Hata tu mente de esta manera Como el Kabilán Encuentra la gota de lluvia y prospera Como el Kabilán Encuentra la gota de lluvia y prospera Retoño mío Esta es la bendición de tu madre Nunca os vides a Dios Ni un momento Regresa el momento Recordando a Dios Todos los errores son purificados Y todos nuestros ancestros Son acogidos Y salvados Siempre canta el nombre de Dios 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 está en tu interior Dios es infinito Que el verdadero jurú te sea amable Que ames estar en compañía de santos Dios Que tu prenda de vestir sea la protección de Dios Que tus sustentos Que tus sustentos en el canto De la alabanza de Dios Debe detectar Debe detectar del nombre de Dios Y vive una larga vida Que la meditación en Dios Te traiga dicha incesante Que el amor sea tuyo propio Y tus deseos Y tus deseos Se cumplan Que la preocupación nunca te consuma Haz de tu mente el abejoro Y que los pies del lodo de Dios Sean la flor Oh sirviente enana Ata tu mente de esta manera Como el cabilán Encuentra la gota de lluvia y prospera Como el cabilán Encuentra la gota de lluvia y prospera Como el cabilán Encuentra la gota de lluvia y prospera Y que la respuesta Resulta la gota de lluvia y prospera Y que los jugados